Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Dijo en algún video hoy. ¡Ah! O sea que él dijo eso. ¿Está hecho? No, no te voy a llamar. O sea, se cayó más de aquí no dijo. Ya nada. Ah, pero también va a pasarles para darle una persona de... ...cantarles de la campaña. Porque... ...yendo... ...yendo los gastos de allá, estamos hablando de ese día... ...como del mes, uno de los tiquí. Una hora hecha. Por lo menos eran dos cartas de presentación. Sí. ...como del mes de batalla, hacía ahí la salida arreglar. Vale, entonces... ...que lo que hace. ¡Ale, mira a la desgracia! ...es un minuto. ¿Entonces, pues... ...hola, ella... ... me dio la mano con el que... ...y yo a pie, ...que lo que vio, ...que lo que hace. Hola y un saludo. ¿Está diciendo que puedo pagar lo del viaje? Sí, como 3500 dicen que son del viejo. Ah, es que no estoy escuchando. Bueno, en el viaje creo que todos estuvimos pagando. ¿Estás escuchando? No sé si usted iba a decir eso, va, de que después de cómo anduvieron, pues así va a ser el descuento, el descuento. Y si usted... La Chiclin definitivamente se fue, obviamente no merece el descuento porque fue el descuento. No, ya no le afecta eso, no le afecta nada. La Chiclin económicamente creo que ya está para toda la vida, está bien. Exacto, en el partido. Por ejemplo, la actitud de la vez, sí. La actitud de la vez, sí, en el partido. La mire, la patata. Según ella, según ella, según ella se comportó como... Ok, la me estaba guineando, me estaba chunteando, pero fue... Yo también... Está bueno, dice el pobre, no pasa nada. Y no hay dinero de que debo del viaje, pues, ¿y qué voy a hacerle? Sí, ajá, pero igual... Sí, ajá, por eso, pero... Yo te los pago, dice Alexandre. Ay, gracias. No, por eso no voy a dejar mi mirada ni nada. Y económicamente dice que estoy bien. O sea... ¿Qué? No sé. No voy a opinar nada de eso. Sí, la Zarka. Estaba en esa fila, obviamente. Entonces le dije a ella, ay, miren, se nos canse para estar nosotros allá, y ustedes se pasan para atrás. Entonces... Lo que pasa es que yo no fui a hacer nada. Nada. A su manera, que no, que cuánto pague, me empare y me quedé pagando, así que te pague la diferencia. Le dije que uno más, y yo, y yo, me cambié el lugar. Entonces empezó con eso. Es broma. Tres mil quinientos, dice, pero... Igual. ¿Dólió el qué? Tres mil quinientos, dice, pero... Igual. ¿Dólió el qué? No, es que yo no paso nada. No, es que yo no paso nada. No, es que yo no paso nada. Dice, ya... Estaba encerrante. Ya, ya. Ope, puedes cerrar. ¿Qué Ope, ya,... Co senhor, vosẫn Ella Adiós. Això Seguire был igual no es que yo sea pero igual y económicamente eso me sorprende económicamente yo estoy bien gracias Alexander no pues si no nada normal yo sabía hacer batallas mi hija y reúne billetes como aquí Daisy no ustedes parecen como los otros van a hablar está bien que hablen los que quieran hablar si creo a la sapo no la verdad está bien los que hayan hablado no importa y de la pata ay que ay tío creo que son no 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 lo estaba viendo sino que dije yo voy a ver el cocinando y voy a ver que digan hablamos porque ya que ustedes me dieron voy a verlo entonces así hola yo no tengo no pues que les puedo decir y está bien está en todo su derecho de cobrarlo y todo pero igual o sea económicamente no estoy bien como lo dice no sé de a dónde saco eso que económicamente yo estoy bien no entiendo la verdad que yo no entiendo eso económicamente y la pierna que era esforzado se ve adelante ay no espera yo me quería desahogar un poquito no ojo se decía ahorita no es que no es que esté llorando así pues sino que me da cólera porque yo nunca y nunca voy a hablar mal del canal ni nada porque no sé para mí todo fue bonito y ya y no voy a estar o sea como si él quiere hablar mal de mí o lo que sea pues está bien yo no voy a hablar mal del canal nunca más porque una le voy a decir por qué no llores no es que no sé un rendimiento por qué dice que económicamente yo estoy bien descansa y relájate si él compro nada más o sea quiero aclarar o sea por qué económicamente dice que yo estoy bien y y yo yo no sé yo no no es la manera de hablar mal y como le digo yo nunca voy a hablar mal del canal jamás voy a hablar mal del canal porque él fue con que yo me levanté económicamente un poco y y no no tengo nada que hablar mal de de él incluso o sea yo le agradezco muchísimo 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 que él me haya dado trabajo y y todo y por eso yo logré muchas cosas apoyar a mi familia y pues lograr lo que tengo y ya o sea y y si le voy a pagar poco a poco lo del viaje yo en ningún momento pensé que él fuera a sacar eso y yo creo que este él no sé si para él es como que yo no fui a dar nada en los videos en en cómo se llama en España pues yo no fui a dar nada yo la verdad lo disfruté mucho el viaje muchísimo y y todo traté de andar hablando di lo mejor de mí yo sé que me faltó muchísimo y todo pero no por eso este como les quiero decir no o sea dijo de que no tengo derecho a ningún descuento ni nada y ya o sea está bien yo ya no estoy en el canal ni nada está bien o sea si él dice que no tengo descuento está bien no pasa nada y y pues lo demás lo de lo de que le debo pues yo sé que le puedo escríbame yo le ayudo gracias y no estoy llorando porque para dar lástima o algo no sino que solo estoy aclarando solo estoy aclarando y y ya y si pues como ya digo yo lo que siento es como que él dice que yo no fui a dar nada en este en el viaje o sea no sé o sea si es como que o sea me duele un poquito porque yo digo yo traté de dar lo mejor vaya este alpón yo le escribo ahí o escríbame usted y ya pues es que o sea me da pena porque digo públicamente o sea lo dice y ya a mí a mí la verdad no me afecta que él hable de mí o sea de mí puede hablar pero ya de una manera así pues no no sé y tampoco he dicho que yo no voy a pagar yo sí voy a pagar o sea no sé por qué él se pone a hablar tantas cosas de ahí para allá pues tranquila me dañado dice ay me dañado dice ay ay me dañado pero creo que ahí entró cámara en el en vivo y pues no sé ahí puede aclarar él o sea yo no tengo ningún problema que me mencione en el canal sino que lo que dijo eso sí me enojó es que claro yo ahorita estoy siguiendo lo mío y ya no sino que digo o sea lo que me dio cólera como digo es lo que dijo o sea económicamente para él estoy súper bien eso es lo que a mí me dio cólera y yo ni cuenta me había dado porque la verdad yo no miro los videos y ahorita me metí porque empezaron a comentar eso no sé no me acuerdo ya puedes que la haga pagar y aparte que yo yo le voy a pagar lo del viaje yo le voy a pagar lo del viaje obvio solo que él no había dicho yo estoy en el grupo de los que viajan y a mí no me no han puesto ahí cuánto hacer ni nada y lo hace lo dice en el ¿cómo se llama? en el cocinador es como que voy a bien bien Y yo, yo no tengo ningún problema con él, la verdad. Voy a decir. Es que no habló mal de mí, sino que lo que digo, que me dio cólera, era que dijo que yo económicamente estaba bien. Y no para toda la vida. Yo no estoy económicamente bien, no tengo el dinero y así como... Yo solo de eso quería aclarar, nada más. Solo que dejo así medio un poquito de sentimiento y por eso lloré, no que... ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.